qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es ender alforgotten histories y en el capítulo anterior no se habían matado aquí vale cuando es me se fue hay algo que que ha sido un error bastante grave mío vale y es el nuevo escuchar la historia porque hay veces que que los a ver los diálogos entre los npc se hace bastante tedioso vale y aquí me ha pasado factura vale he cometido un gran error porque yo pensaba que tara estaba invocando aún a ver tara es la novia de es me vale está yo pensaba que estaba invocando a una especie de criatura demoníaca y demás pero no pero no vale porque de hecho cuando me mataron allí arriba que me mataron los dos los dos bichos estos que no me acuerdo bueno aquí se llama guardatumbas vale cuando me mataron dije bueno voy a empezar otro día tal y cual como en este vídeo bueno como antes he tenido otra vez que volver a repetir lo que es la visión vale esta vez la ha visto entera la visión y resulta que estará está muerta vale estará está muerta y todos los acólitos están muertos todos vale por eso es me se había ido tan enfadada y llorando y que quería su espacio vale porque había descubierto que había muerto su novia vale su pareja y aquí están todos los harapos ensangrentados de todos los discípulos vale uno de estos es de tara vale o sea que todos los que formaban parte de la secta han muerto y han muerto a favor de una mujer que se llama la mujer del velo blanco vale todavía no sé qué importancia tiene esto pero supongo que cuando vuelva a hablar hablar con ese me tendremos que ir a darle pero bien en el lomo vale tendremos que ir a darle una paliza a la vieja esta de la velada bueno del velo blanco ahora os voy a mostrar una cosita que me he quedado flipado vale el recorrido que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer en modo dios vale ahora entenderéis el porque se hace modo dios nosotros había habíamos terminado de momento de momento la misión con es me la habíamos terminado aquí vale le hemos dicho a es me que su novia ha muerto y se ha ido vale y nos ha dejado aquí solo bien entonces en el vídeo anterior lo que hice fue venirme por aquí muy inteligentemente y allí había dos enemigos vale que evidentemente vuelvo a repetir me pegaron de hasta en el cielo de la boca y me mataron pues bien quiero que veáis la magnitud de lo que de lo que son las las mazmorras en este juego vale a lo que llega bien como veis aquí aparecen los dos enemigos se sigue por allí aquí mira aquí están los enemigos vale ya los he matado a todos o creo que a casi todos vale bien se activa hecho aquí están los cuerpos ahora decidme decidme como cojones pasa alguien por aquí vale ahora se supone que tengo que correr por aquí saltar los pinchos y ahora esto tengo que ir así vale porque si piso cualquier 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 placa de estas de pie esto me revienta vale y me revienta su puta madre susto me pega vale veis veis incluso incluso agachado en sigilo se activa la puta trampa vale os habrá que pasar por aquí por aquí por aquí por aquí para activar esto porque esto te revienta de una vale bien como veis aquí hay más enemigo más enemigos más enemigos vale seguimos por aquí porque tiene guasa vale todavía no llega al final vale he dejado lo mejor para que lo veamos juntos vale eso es muy importante mira ahora veis por aquí mirad mirad qué pasada aquí había más enemigos vale aquí un cofrecito pequeño que ya lo abrí a ver la caja que tenía divisores ya ven por culo bien yo he seguido por aquí cargándome a todos los bichos repito todo esto para todo este recorrido lo he hecho con el modo dios vale porque como estaba grabando y como estaba grabando como estaba jugando sin grabar pues la gracia está que me veáis vosotros morir no estar jugando yo solo que me maten 40 mil millones de veces cagarme en la madre del que parió hecho y yo solo vale no eso no tiene gracia bien ahora esta parte de aquí una vez que bajemos no vamos a poder subir yo como es subido muy sencillo yo he puesto el comando tsl vale que el comando tsl lo que hace es que atraviesa vale como veis atraviesa y entonces he podido subir si no 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 se puede subir vale no hay ninguna manera de subir y tengo puesto el modo dios activado vale o sea que pues bien después de esto tenemos que ir a abeja is verde este vale a un nido ahora quiero que veáis mira mira la continuación de esta puta mazmorra vale aquí un enemigo aquí había como 45 de estos vale guardatumbas y 45 arañas lo bueno que las arañas y estos no se llevan bien lo malo que cualquiera de los dos que gane va a venir a por mí vale este mapa no lo puedo coger en este caso ganaron los guardatumbas contra las arañas vale y después se vinieron para mí los guardatumbas mirad 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 y aquí como veis aquí hay armamento y demás aquí sigue la mazmorra y cuando lleguemos al punto donde yo lo he dejado os vais a quedar flipados vale pero flipados bien seguimos por aquí como veis mirad vale mirad que pasada bien aquí están todos los cuerpos de los que maté había muchos guardatumbas vale sin trucos no hubiera pasado esto en la vida bien por aquí tendríamos que para mí por aquí enemigo enemigo lo primero que había que hacer era bajar por aquí y aquí en este círculo de piedra había una esfera azul que resplandecía vale la esfera azul la tengo ahora mismo encima y ahora sabréis el porqué bien nosotros cogemos ahora por aquí como veis más enemigos más enemigos más enemigos por aquí estaba todo lleno de enemigos por lo menos 15 o 20 no 20 no pero 15 si veis aquí había otra esfera azul resplandeciente y ahora sabréis una azul no morada vale morado azul no se ve que ahora sabréis el porqué ya lo podéis imaginar no vale la esfera azul si ya lo podéis imaginar no bueno para aquí es donde me he quedado he puesto una esfera y me falta la otra esto es una puerta lo sé porque se nota que es una puerta y ahora veremos a ver qué es lo que hay detrás como veis no la ha abierto vamos a quitarnos el modo dios vale y que sea lo que tenga que ser vale pero estoy seguro que me voy a encontrar con un puto boss o un dragón o lo que sea vale mira 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 joder hostia esto pues espera 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 esto lo voy a hacer yo una fotito guapa jugabilidad no gráfico ahí va y ahora vamos a ponernos aquí así mirando para allá a esto le voy a hacer una fotito guapa eh bien una fotito ahí y ahora vamos a como me gustan todas estas tonterías como me gustan todas estas tonterías bien vamos por aquí a ver allí se ve algo cristales estos cristales creo que me aumentan la fiebre de arcanista vale hay que tener en cuenta que los enemigos esos los guardatumbas se quedan agachados vale y no se ven eso es una tumba una señora tetona vale vale hostia me cago en su puta madre y se macher corre corre por tu vida corre por tu vida le quito muy bueno quito bastante vida eh tu puta madre este me tiene que pegar un viaje que no vea eh tu puta madre tu puta madre tu puta madre corre 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 vale vale espera espera uff espérate que ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer llevaba tiempo queriendo probar una cosita que es runa de escarcha vale vale solo puedo poner una no ojeo 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 pero por qué se cansa tanto mi personaje por qué Está con su puta madre Vale, otra runa de escarcha aquí, eh Otra runita de escarcha aquí Solo puedo poner una, eh Vale, otra runa de escarcha Venga, ven Venga, ven para acá, anda, ven Asoma el cabezón Se ha quedado ahí cogido, ¿no? Pues nada Pues hay que aprovechar todos los bugs Is, is, martep Muere He dicho que mueras, hijo puta Ahí va Tiene un casco de dragón Tiene un puto casco de dragón, ¿vale? Conjunto Ros... No, este no es el casco que tenía él, eh Grimorio, bola de fuego 4, ¿vale? Espadón Lo cojo Estatua de oro Flechas Hostias, esta armadura Estas armaduras Más 7 defensas Pero es que... Es que me han estafado Voy a cogerlo todo Es que este es el casco de dragón, ¿vale? Este es el casco de dragón Se hace con piezas de dragón y demás Hostias Vale, está muerto Pero, joder Es que no le queda ni carne ni hueso Nada más que en la cara Un poquito, ¿eh? Menos mal que no me he comido yo mi trampa Bien, vamos a equiparnos ¿Vale? Con la armadura A ver Yermo virtuoso Vamos a darle yermo virtuoso Porque este lo cogí Bueno, este lo cogí en el vídeo anterior Que no lo tenía puesto Y... Esta armadura Que de hecho no sé lo que me da la armadura Que es lo que me da Me da bastantes cositas, ¿eh? Los ataques a una mano Infligen un 5% más de daño Bloqueas un 7% más de daño Con un escudo Fortifica armadura pesada en 7 puntos Y aumenta de salud Vamos, hostia, joder Esta armadura es la leche, ¿eh? A ver que se vea Esta armadura es la leche Mirad Joder Ya voy pareciendo Un guerrero top Number one Vamos, de los mejores Bien Ahora por aquí Tiene que haber un loot Un loot chulo Mira, por ahí se ve una puerta o algo, creo, ¿eh? Aquí una poción Ataud Arco serpiente Lo cojo No puedo coger muchas cosas ya, ¿eh? Porque 3.72 de 3.93, ¿vale? Me quedan 21 puntitos de peso O sea que Va a estar bastante jodido Hay que estar muy atentos Porque lo mismo nos encontramos con una palanquita A ver A ver, nos tenemos que encontrar Sí o sí Con una palanca O una abertura O una puerta secreta ¿Vale? Lo que sea Y la tetona Porque recordad que no podemos subir De normal Para afuera, ¿vale? Porque Porque hay un Porque hemos bajado Hacia el estante Electro Garras ¿Vale? Todas estas recetas Me van a venir muy bien Para fabricar cositas, ¿eh? Porque es que No estoy fabricando nada A ver, por aquí hay algo Nada 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 Aquí está Esta es la reja Esta, pero Tiene que haber algo por aquí Para activarlo Esto, ¿no? Vale Y por ahí salimos Perfecto Tengo que decir Que Que esta mazmorra Supera A muchas Mazmorras Del juego Skyrim, ¿vale? O sea El juego Skyrim El vanilla No Sin mod Y sin historia El normal Esta mazmorra Está muy guapa Está muy bien hecha Y tiene Unas Luces Bastante Logradas Veremos a ver Las siguientes mazmorras Porque no creo que Todas Sean así, ¿vale? Bien Como veis Estamos Joder Estoy Es que esto parece The Lost Esto parece perdido ¿Eh? Mira No Elimina La marca Vale Ah, que tenía una marca Por aquí puesta ¿No? Esto es lo que se demarca A mí Bueno Pues Yo voy a guardar La partida Y vamos a seguir Investigando Porque Cuantas más cosas Investiguemos Cuantos más Edificios Desbloqueemos Y demás De estar así ¿Vale? En gris Bueno En gris En negro Ganaremos Más experiencia ¿Vale? Pero es que No quiero bajar Ahora mismo Es que Me voy a encontrar Con enemigos Por aquí Verá Voy a bajar Y me voy a encontrar Con enemigos Seguro Leopardo Tigres O lo que sea Por si acaso Eh Cuantelete De la seda Virtuosa Invoca Vale Mierda Bandidos Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Que son cuatro Son cuatro Son cuatro Lo sabía Que me van Contra bandidos Lo sabía Bueno Bandidos no Pero Enemigos sí Puta madre Vale Voy a salir Por patas Eso mucho Voy a salir Por patas O al menos Bien 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 Mira 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 Está atacando Ahí la pantera Está atacando Ahí la pantera Y aquí no puedes Llegar tú Aquí no puedes Uno menos Joder puta Pues si llega Si llega Vale Voy a tomar vida Porque este De un hachazo Me revienta Ocha Que la ha matado Joder Su puta Madre Tío Asco De tíos Vamos Vale No puedo Subir por aquí Me va a reventar El hijo De puta Vale Me van a matar Me van a matar O no O no Por aquí no podéis Subir vosotros ¿No? Por aquí no podéis Subir Venga Puto cabrón Venga Tienen que saltar Por huevos Tienen que saltar Por huevos Tienen que saltar Por huevos Para poder subir aquí Mira Allí hay más enemigos Con tu puta madre No te escapes Joder Deja de moverte Ahí va Vale Esto ahora Tengo que coger Poción de vida Esto me van a disparar Ahora Esto si pueden llegar Aquí Y esto si escala Esto si escala Pues tu puta madre Ya me ha dado Con el puto veneno Me ha dado A tomar por culo De lejos Vale A ver si aquí Puedo Joder Que estrés De puto juego A ver Necesito Magia De cura Sanación Relámpago Ahí va ¿Y dónde estoy Ahora mismo? Joder Estoy perdidísimo Y jodidísimo Perdidísimo Y jodidísimo A ver El arco de serpiente Que yo tengo Hace más Más daño Que este Que yo tengo A ver Con el serpiente 26 Coño Joder Se hace más Este lo encanto Vale Voy a guardar La partida aquí Este Le meto Un encantamiento Tocho Lo mejoro Y agüita Es que Está todo lleno De Puscar abajo De hecho Está todo lleno Voy a tener que Meterme en la casa De allí A ver si puedo llegar Vale Ya no hay enemigos Objetos Comida Manzana roja Y pan duro Hay la que me Recupere Vidita Joder Y ya se me ha activado Un puto enemigo Tío Tengo que llegar Hasta la casa Aquella Vale Para meterme dentro Bueno Hasta la casa No sé si es una casa Yo espero que sí De momento Han muerto Tres De los cuatro bandidos Vale A ver Si Es una casa Puto pavo Empapa Pavito 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 Toma Me lo he cargado Porque me tiene que dar comida ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué? Un mojón Para mí No me ha dado nada Cocos Bien Ya tengo aquí coquitos 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 Más cocos Bien Comida Bien Esto es lo que me hacía falta A mí Comida ¿Qué cojones? Aquí un almacén entero ¿Eh? ¿Qué coño? Que le he dado el micro Cofrecito Escudo De astralita Cuando cambia la puta canción Tío Pues me pongo de mala Vamos Bien A ver Pergaminos Los pergaminos los voy a coger Porque como los pergaminos No me No me consumen maná ¿Vale? ¿Cuánto tengo de peso? Hostias Cinco de peso Me quedan nada más ¿Eh? Hay que Estar Avispados Aquí Esto no sé Qué coño es Esto parece que es para comida Son Son para guardar comida Creo ¿Eh? O para O para macerar comida Creo que es eso Pero aquí no se ve nada de interés ¿Eh? Al menos que se pueda coger Me encantaría ir a la torre de ahí arriba ¿Eh? Creo que se puede subir por aquí Antes que nada voy a comer más A ver algo que Un coco venga Que me recupere vidita Pero no mucha Porque tampoco tengo mucha que recuperar ¿Vale? Hostia Esto es una reja ¿Vale? Mira, mira, mira La música ha cambiado Algo más apacible Mirad Qué bonito Es todo esto ¿Eh? Hasta que me salga un enemigo Y me reviente el culo Pero Es muy bonito Mirad Los senderos Los caminos Eso es un enemigo Lo que hay allí ¿Eh? A ver Hay dos enemigos Voy a subirme aquí arriba ¡Ah! No Que Dios Subí Coño Rata loca Toma Toma, rata loca A puta Vale, ahí Parece que son tres ratas locas ¿No? Hostia No, no, no Un tigre Un tigre Un tigre Este me revienta Este me revienta Pero bien Bueno ¿Qué decís? Vamos Con todo Vamos con todo ¿No? Vamos a guardar aquí Por si acaso Antes que nada Voy a poner Una Una trampa Una runa De escarcha ¿Vale? Oh, toma Te la has comido In your face Madfucka Toma Toma Gato asqueroso Pierde felino Nada Carne Necesito carne Piel de rata Vale Y me queda un enemigo ¿Eh? Hostia Su puta madre Mirad Lo quieto Que está Mirad Lo quieto Que está ¿Eh? Ahí hay otro Ahí arriba Pantera Ven para acá Panterita Ven Saca la espada Saca la espada Saca la espada Capulletazo No Espada Coño Deja de bailar Vale Tampoco son tan Duros Hay un enemigo Por aquí Que no lo veo Ah, vale Está ahí encerrado Hostia, hostia Un león Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia Que me ha dejado Ah, me reventó Joder Me reventó Su puta madre Su puta madre Me reventó Pues nada Pues se va a quedar Aquí El vídeo de hoy Que ya bastante Ya bastante Fuuu Leones Panteras Tigres Eeef Su puta madre Vamos Su puta madre Es demasiado Que es demasiado Ya Pegan unas opcias Como pan Y yo no sé Por qué coño No se me ha recuperado La vida Entera Cuando me he tomado Tres putas pociones Lo que haré Será Matar a los leones Y a las panteras Y demás Desde una roca Desde una roca Y estar a salvo Porque no vea Las hostias que dan El león El león ha sido clave Para que me matasen Porque las panteras No me quitaban tanto Pero el león Me ha reventado Cosa fina Me ha dejado Bastante tocado Así que nada Nos vemos En el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!